¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Un programa de asistencia social que en líneas generales o en un resumen rápido, de alguna manera, viene a sustituir lo que por muchos años se ha conocido exclusivamente como la tarjeta Solidaridad. Gloria, buenas noches, bienvenida y gracias por estar con nosotros en No Se Diga Más. Muchísimas gracias, Alex. Buenas noches. Lorena, Karina, ¿cómo están? Buenas noches. Gracias por estar con ustedes y un saludo muy especial a toda la gente que les sigue. Felices de tenerte con nosotros por acá y felices de poder conversar sobre esta iniciativa Súperate que ha causado tantas expectativas. La gente está ansiosa por saber en qué consiste Súperate. Bueno, definitivamente esto es para mí uno de los momentos más importantes en los últimos meses de cara a los cambios que está haciendo el nuevo gobierno, sobre todo en el sector social que ha sido altamente criticado porque lamentablemente la tradición en los programas sociales, es decir, una tradición asistencialista, una tradición que en vez de promover a que la gente salga a la condición de pobreza, las había mantenido en la pobreza. El nuevo enfoque de Súperate es precisamente eso, es apoyar y acompañar a las familias en su salida de la pobreza. Ahora bien, ¿cómo vamos a hacer eso? Porque suena muy bonito. Sí, vamos a superarnos, pero ¿cuáles son los nuevos elementos de esta intervención que está agregando el gobierno del presidente Luis Abinader? Comienza por uno que para mí es más importante, que es la creación de capacidades. Vamos a apoyar y a fortalecer y ampliar todos los programas de creación de capacidades, lo que nosotros hablamos, la capacitación técnica vocacional que estamos haciendo de la mano de Infotec para preparar a la gente para el empleo y también para los emprendimientos. Entonces, hemos hecho toda una articulación con las diversas instituciones del Estado para que las personas que son parte del programa tengan la opción de aprender un oficio, pero no solo que se queden con aprender y tener el título. Como mucha gente dice, bueno, tengo mi título de Infotec, ¿y ahora qué? Bueno, pues vamos a conectarlo mediante el Ministerio de Trabajo con el mercado laboral, con las ofertas de empleo. Y por otro lado, en alianza con Promipime y con lo que nosotros ya hemos denominado el trabajo de cara a la zona rural, con el Banco Agrícola, estamos trabajando también el apoyo para los emprendimientos con crédito a estas familias. Entonces, la idea es que no solo nos limitemos a entregar una ayuda económica, que seguirá siendo y que ahora es el doble de la que existía antes de la pandemia, sino que esto va a estar acompañado de capacitación, de inclusión laboral, de apoyo y financiamiento para que la gente pueda emprender y otros nuevos elementos como es el tema de vivienda, con vivienda feliz y el sistema de cuidados. Y yo ahí más adelante le hablaré un poco del sistema de cuidados, que es uno de los nuevos elementos que agregamos con la protección social. Gloria, vamos a partir de lo negativo, pero probablemente lo negativo hacia el pasado, porque, y la pregunta que te quiero hacer es, por muchos años la tarjeta Solidaridad ha representado un instrumento con el cual se ha manejado básicamente a la gente más vulnerable de la sociedad, para chantajearla en momentos de campaña política o para simplemente amenazarlas en cuanto a si no votas por el partido que te está ofreciendo esa tarjeta, la vas a perder. Entonces, una gente que vive o que depende exclusivamente de lo poco o mucho que le pueda dar una tarjeta como esta, evidentemente tiene que hacer lo que le están exigiendo para mantener esa ayuda. ¿Cómo van a ser ustedes o de qué manera ustedes garantizan de que con esta tarjeta Súperate no va a ocurrir lo mismo? Bueno, lo primero es que estamos en un proceso de robusto excepto el sector social. Que las ayudas primero no se vean como una dádiva, ni siquiera como algo que es un favor, sino más bien como un derecho. Y desde la campaña del presidente, este fue un compromiso asumido y justo es lo que estamos trabajando con la reforma del sector social que inició ayer con el lanzamiento del nuevo programa Súperate, que es el marco que aglutina la visión del gobierno. Esto por un lado. Y por otro lado, como las ayudas se entienden como procesos temporales de apoyo y acompañamiento de las familias, ese elemento disuasivo que se utilizaba comúnmente en los procesos electorales ya no tendrá ese efecto porque el propósito nuestro no es que la gente quede para siempre en las ayudas, sino que va a existir un mecanismo que ayude y cree conciencia y también comience a cambiar la cultura de que las ayudas son transitorias y que van a atender una situación de un momento, al menos que sea una familia que tenga una dependencia tal que requiera una ayuda ya permanente, no temporal. Entonces, al momento de que tú desarrolles estrategias que ayudan a la gente en su crecimiento y su superación, las tarjetas ya no son el centro de las ayudas. Las tarjetas son uno de los elementos del programa del acompañamiento a las familias porque adicional a lo que recibe del subsidio va a tener otras oportunidades que lo que procuramos es que en poco tiempo no dependan de las ayudas. Entonces, tú combinando el fortalecimiento de la parte normativa y la institucionalización de los programas sociales como estamos haciendo ahora para garantizarlo como derecho y por otro lado diciendo, esto es un derecho que te asiste pero que te encamina hacia la salida a la pobreza en un tiempo X, ya tú no vas a requerir esta ayuda, sino que esta ayuda la vamos a llevar a otra población que no está dentro del programa porque los recursos son limitados, no son infinitos los recursos del Estado. Entonces, cerramos el ciclo con esta familia y pasamos a otras fases de acompañamiento, lo apoyamos para que pueda adquirir su vivienda, lo apoyamos para que pueda emprender un negocio y entonces vamos a migrar esta ayuda a otras familias que estén en condición de pobreza. Gloria, dos cosas. Tienen que trabajar porque tienen que cuidar, pero nadie les paga por cuidar. Entonces, lo que vamos a hacer con esta nueva estrategia que sería la primera vez en Latinoamérica que se utiliza el sistema de cuidado como una estrategia para el combate de la pobreza, vamos a comenzar a apoyar a las mujeres porque evidentemente la pobreza está altamente feminizada. Ir a toda la población beneficiaria de Súperante y bueno, ya en la segunda, en la tercera etapa, pues tener todo un sistema nacional de cuidados que regule lo que son los servicios de cuidado a nivel público y privado. O sea que estamos iniciando la construcción de una nueva etapa relacionada a la producción de las familias que antes no habíamos visto en nuestro país. Súperate es más que una simple tarjeta. Hoy te brindo oportunidades y el doble de los cuidados para que puedas aprender a cómo tirar para adelante y empezar a ser la montra que tú puedes ser. Súperate para que tu vida y la de tu familia cambie. Gobierno de la República Dominicana ¿Qué pasa? No. Gracias por ver el video.